¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Uuuu! ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Super Mario 64 y nos vamos a por la estrella número 10. Volvemos a este nivel. Y... Parece que... ¿Os acordáis en el capítulo que me tiraba la jaula? Pues no era esa la que teníamos que coger. No sé. Vamos a coger una que... Que se coge también con el cañón. Es muy, muy fácil. Yo creo que la... Si no es la estrella más fácil del juego... Cerca está. Hay que coger el cañón. Ahí está. Y nos estampamos contra la pared esta. Y ahora nos volvemos a tirar y la cogemos. Ya está. No tiene más. Vale. Hay que apuntar, ¿vale? Porque... Verás tú. Que me paso y... Y me mato. A ver... Yo creo que ahí... No. ¡No! ¡Aaaaaah! Vale. Es la estrella más fácil, pero claro... Tienes que tener puntería. No como yo. Vale, vamos. No sé si será esa también... O sea, la... La estrella que me he metido para coger... No sé si será esta. Pero vamos. Yo voy a coger esta y ya está. Vale. Paramos aquí. ¿Veis la sombra de la estrella, eh? Vale. No ha llegado. Coño. Coño. Uy, digo... Joder, me paso otra vez. ¿En serio? ¿En serio? A ver. Está claro que se apunto aquí... No llego. A ver ahí. Vale, un poquito más. A ver... Pues yo creo que ahí... Uy, casi. Vale, vale. Vale, vamos a ver... Y... A ver... Vale, hemos tirado ahí... Pues... Ahí. Bueno, pues aquí está la estrella número 10. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le podéis dar un like. Favoritos. Podéis comentar. Suscribiros. Los que no estéis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias.